¿Qué tal? ¿Cómo les va? Muy buenas tardes. Esta es una nueva edición de Plenario, una hora y media de información legislativa con el foco puesto en la Cámara de Diputados, iniciando una semana en la que hay varios ejes de información, uno de los cuales, por supuesto, a esta altura del año, es el tema del presupuesto nacional, el presupuesto que fue anunciado hace exactamente una semana y todavía no está establecido el cronograma de tratamiento en la Cámara Baja, en las comisiones, aunque extraoficialmente ya se baraja la fecha del martes que viene, el primero de octubre, para arrancar con el debate oficialmente en esa comisión presidida por José Luis Esper. Mientras tanto, se están desarrollando negociaciones, charlas, en el Palacio de Hacienda, entre los bloques cercanos al oficialismo, para hacer una suerte de lo que sucedió con la ley de bases, donde en la segunda instancia del tratamiento de esa ley, se llegó a las comisiones con ya más o menos el tema analizado por el oficialismo y los bloques que se esperaba que le dieran los votos suficientes para su aprobación. Paralelamente, también otro de los ejes es la agenda electoral del Congreso de la Nación, donde se están debatiendo, se van a debatir en el recinto, probablemente el miércoles de la semana que viene, los temas Ficha Limpia y Boleta Única Electrónica. Ficha Limpia ya tiene dictamen, Boleta Única Electrónica, no, Boleta Única en papel, que justamente ya pasó por ambas cámaras, pasó por el Senado, debería pasar por la comisión para, bueno, analizar después en el recinto las modificaciones que introdujo el Senado. Aparte de todos esos temas, hay mucha tarea en comisiones para esta semana, pero bueno, lo vamos a analizar durante el programa. Ya les presento a quienes me acompañan. Gonzalo, ¿cómo estás? Hola José, placer saludarte. Buen comienzo de semana para vos, para Dani. Vamos a estar hablando, lógicamente, de toda la agenda parlamentaria, de los temas que van a estar siendo parte de las comisiones, más allá de que seguramente cuando comience el mes de octubre el tema principal va a ser el presupuesto. Uno de los temas que he traído es un nuevo proyecto de algo que en algún momento lo hemos hablado en este programa, respecto a las restricciones que se están buscando para el uso de los celulares en los colegios. Se ha sumado un proyecto de la diputada de la Libertad Avanza, la diputada María Fernanda Araujo, entre otras cosas, y también un tema de plena actualidad que tiene que ver con la Comisión de Cultura. Así que en un ratito te voy a estar contando los detalles de estos dos proyectos. Muy bien, Daniela, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Buenas tardes. Bueno, también siguiendo un poco con la actualidad, en estos días se ha estado hablando de un tema que por ahí tiene que ver con el Congreso de Aerolíneas Argentinas. Para chapear un poco acá en el programa, hace dos semanas estuvimos hablando del proyecto de Lombardi, no sé si se acuerdan. Que fue tomando más fuerza, no creo que sea esa la alternativa que vaya a tomar el Congreso en el caso que se debata, pero el tema está sobrevolando. Puede ser que en algún momento el Congreso tenga protagonismo en eso, o por lo menos a la hora de esquivarlo, bueno, darle explicaciones si es que el Gobierno lo va a esquivar para resolver este conflicto que tiene con los gremios. Y también me parece un poco, no sé si ustedes están de acuerdo, bajó un poquito las tensiones de los bloques, ¿no? Bajó un poco, me parece, un poquito, ¿no? Bajó un poquito también hubo muchos, los temas económicos con el presupuesto y eso me parece están reordenando un poco todo. Bajó, vemos que va a pasar con el veto. Eso es lo que estamos esperando. El veto que, vos sabés que justamente, yo cuento los días, o como todos contamos los días, decía, esto tendría que ser el veto el jueves que viene. Esta es la fecha de vencimiento del tema, porque se aprobó hace dos jueves atrás. Sí, pero ahí no tiene que ver que llegó tarde. Lo que pasa es que me contaban que depende de la fecha de comunicación, y se comunicó el jueves pasado. Entonces, el vencimiento del veto, de la promulgación... Y vos qué decís, que hubo ahí un... Y lo podés atrasar. Un poquito... Aquí en consultar. Como que tardó mucho, ¿no? En llegar del Senado a recorrer... Claro, sí, sí. Sí, de un jueves a un jueves, se tomó, perdón. Un poco amañado el tema, pero bueno, entonces el vencimiento... O sea, no el de esta semana, sino el de la semana próxima. El jueves pasado, claro. Estamos en el segundo día hábil, podemos decir. Claro, va a vencer... Háviles. Tened en cuenta eso también. Claro, va a vencer recién el 3 de octubre. Claro. Así que, ahora bien, yo digo, 2 de octubre es la marcha de los universitarios. Justamente, ¿cuándo haces el eventual veto? ¿Lo haces antes y se te complica la marcha? ¿O lo haces después? Y justo después, porque ahí tenés que hacerlo esa misma noche. ¿Negociar no? No vamos a negociar. Si esperamos la marcha el 2, tenemos tiempo. Pero bueno, me pareciera que no, el presidente ya lo anunció. El presidente está en Estados Unidos ahora. Hoy estuvo en Wall Street a la mañana, está con otra... Tocó la campanita. Tocó la campanita con muchos ministros. Me sorprendió que estaba acompañado por buena parte del gabinete. Y bueno, por eso, el veto podría anticipar algunas circunstancias acá en Diputados, donde otra vez rearmar esos 87 o 172, a ver quién gana en la disputa. ¿Quién gana esa disputa? Veamos cómo está el clima, primero de todos, antes de adentrarnos a los múltiples temas que tenemos. Ahí, bueno, el tiempo está a 18 grados de temperatura. Hay sol, un muy lindo día. 18 de máxima, 14 de mínima. Yo venía de cuerpitos gentiles, pero estuve frío en el camino. Así que, prestamente, me crucé a la otra vereda que había sol. Para mañana está 19 grados de máxima, 15 de mínima mañana martes. Y el miércoles, 19 grados de máxima y mínima de 12. Toda la semana bastante agradable va a estar. Aunque hoy, ahí tenemos, mostrar algunas nubes. Hoy decían que había pronosticada a lo mejor alguna lluvia. Capaz que llovía. Pero bueno, veremos, este es el clima. El clima acá, como decías, Daniela, acá se ve, bueno, en los bloques hay cierta distensión, decías vos. Parece, o por ahí se corrió un poco de lo mediático. Así son las oleadas mediáticas, ¿no? Cuando hay cruces, cuando hay Twitter, cuando hay una circunstancia como lo de los radicales. Pero por eso, mientras que decía eso, se me vino a la mente lo del veto, porque otra vez va a reflotar esta situación. Ver qué van a ser los cinco, cuatro radicales y un amigo. Ver qué va a pasar, si van a incindirse. En principio no, pero bueno, si la sucesión de decisiones separadas del bloque podrías llevar a alguna división. Por eso, stand by, podría decir. Y mirá, Daniela, qué bien rumbeada que estaba sobre el tema de Aerolíneas Argentinas y el proyecto este, que hace poquito, hace minutos, nomás, se agregó a la agenda legislativa. ¿Qué se agregó? El tratamiento del comienzo, una convocatoria a las 11 de la mañana del miércoles que viene, de transporte y presupuesto para tratar la declaración sujeta a privatización de Aerolíneas Argentinas, nada menos. Ah, bien, bien. Repasé la agenda, pero no había visto qué era ese proyecto. Así que porque se agregó ahora, así que... Bueno. Bueno, y entonces... F5, acá me dicen que tengo que hacer el F5. Bueno, está bien, pero estábamos bien. No, pero bueno, estábamos bien rumbeada, justamente. Acabas de decir justamente eso, de que íbamos a tener novedades esta semana. Íbamos a tener novedades, sí. No sé, ahí, a ver, en esta situación de Aerolíneas, vino en la ley bases, hay partidos de los cuales votaron, pidieron sacar Aerolíneas, pero al mismo tiempo quieren que se haga algo con Aerolíneas desde el Congreso. Es más, hay partidos que no tienen tan claro si quieren o no, pero sea lo que sea, quieren que pase por el Congreso, porque el gobierno está amenazando con concesionar, con habilitar a empresas extranjeras, ya tuvo conversaciones con otras Aerolíneas. Entonces, el Congreso, en principio, quiere tener la posibilidad de decidir y de trabajar el tema, por eso me parece que viene esta convocatoria, ¿no? Como para ganar un poco de mano y decir, no, 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 traigan el tema para acá, lo vamos a hablar acá. Y ahí, este proyecto de Lombardi, creo, no sé si lo vieron, tiene tres artículos. O sea, no es algo que viene sumamente elaborado, me parece que es para dar un punto de vista inicial. Bueno, así es, y bueno, estará pensando el gobierno que el momento es este. Y hay momentos, siempre recordemos que para todos los gobiernos esos tienen que tener en cuenta los tiempos. Y bueno, este es el momento en el cual justamente con esta pelea que hay con los gremios aeronáuticos, entiende que la cuestión social apuntalaría esa iniciativa, esa cuestión que se daría en la Cámara de Diputados. Anoche lo veía al diputado Juan Manuel López, diciendo que, bueno, él les contaba que en la Cámara de Diputados se iba a aprobar eso, ese eventual. Pero bueno, el Senado tenía sus dudas. Bueno, la aparición fue de los que estaba haciendo presión. Claro, claro. Y Javier Millet, que hoy inclusive en Wall Street, remarcó como algo fundamental en una especie de discurso del caso argentino, respecto a que si las cosas se hubiesen dado de una manera natural o normal, nunca hubiese gobernado un libertario, un partido liberal, y que por algo, bueno, recibió el gobierno que recibió, obviamente, Javier Millet. Y también hizo mención en Wall Street de que tuvo que vetar un incremento para los jubilados, que lo que hacía era perjudicar el gran anhelo que tiene justamente este gobierno nacional, que siempre lo menciona y lo recalca el propio presidente Javier Millet, que tiene que ver con el déficit fiscal, que es, obviamente, una de las cuestiones principales o uno de los objetivos principales. Es decir, si aquí nosotros, en el seno de la Cámara de Deputados y del Congreso, estamos hablando de cuándo va a aparecer el veto a lo que es el presupuesto universitario, bueno, ya quedó a las claras que el antecedente tan reciente de las jubilaciones y el veto presidencial con el aval también aquí de la Cámara de Deputados, pues, bueno, es algo que está básicamente al caer. Así es, y bueno, recordemos, Javier Millet, que la semana pasada, parece tan lejano ya, pero bueno, el domingo de la semana pasada nos habíamos tenido... Sí, ¿sabés qué tuve que pensar? Porque no me acordaba bien cuando había sido el asado, ¿el asado fue el martes pasado? El miércoles, sí. Sí, a la noche. Se nos mezcla, sí, claro. Bueno, ya pasó una vida. Y pasó un montón. Pasó un montón. Apenas, apenas cinco días. Sí, cinco días. Pero bueno, hace ocho días fue la presentación del presupuesto nacional, que, bueno, como decíamos, hoy tengo entendido que se iba a estar analizando entre legisladores del oficialismo, de algunos amigables, y en el quinto piso de confuncionarios del Palacio de Hacienda. Pero veamos qué decía sobre el presupuesto 2025 el diputado Fabio Quetlas. Son distintos niveles de análisis. Uno, el hecho político de la convocatoria del domingo, con todo lo que eso significa, en términos de ser pretendidamente disruptivo respecto de la formalidad tradicional del envío, digamos, por mesa de entrada. En el supuesto de que se trata de un hecho histórico, de que la Argentina se inclinaría, digamos, con este instrumento a una disciplina fiscal estricta, etc. Yo, que soy una persona que creo que no le hacen bien a la democracia los hechos estertorios, hubiera preferido que lo venga, los modos tradicionales. De todas maneras, considero que obviamente está dentro del canon republicano que el presidente venga al Congreso a presentar el presupuesto. En su exposición hizo una defensa cerrada, digamos, de su gestión y hizo una caracterización de las circunstancias en la que, si uno sigue el relato del presidente, la única posibilidad existente es efectivamente actuar como él actúa. Yo entiendo que la Argentina, a que esto tiene implícitamente una buena noticia y una mala noticia. A ver, primero la mala, entonces. Vamos a empezar por la buena. La buena es que la Argentina efectivamente tiene que tener disciplina fiscal. De eso no hay ninguna duda, digamos. El anterior gobierno no lo tomaba muy en consideración, menospreciaba este concepto. El gobierno de Macri, que tenía un relato más de estricta fiscal, en la práctica fue un gobierno no estricto, digamos, en materia fiscal y pagó las consecuencias de eso. Los 12 años anteriores, digamos, los tres ciclos de Néstor y los dos de Cristina, la Argentina creció presupuestariamente en un contexto muy favorable en términos internacionales. Entonces, que la circunstancia era una circunstancia excepcional, de precios excepcionales, y por lo tanto se conseguían recaudaciones vía retenciones que permitían financiar eso. Y veníamos de un proceso de reestructuración de deuda. Al venir de un proceso de reestructuración de deuda estábamos bajos en servicios de la deuda, etc. Pero, bueno, nos vamos al 2001, tuvimos una enorme crisis fiscal. Sí. Y nos vamos al 89 y tuvimos una enorme crisis fiscal. Y nosotros, nuestra obligación es evitar las crisis, no provocarlas. En ese sentido, que el arco político discusta en torno a que la Argentina necesita tener previsibilidad presupuestaria, el presidente llama déficit cero, pero yo creo que hay que hablar bien, que hay que decir previsibilidad presupuestaria, porque eventualmente mañana podríamos tener una situación extraordinaria y tenemos que recurrir al déficit, como recurren todos los países. Pero, bueno, es una cosa de margen. Y este presidente, sí. Ahora, eso es. El otro punto es que siempre, o sea, en lo que se parecen todos los líderes argentinos, en que creen que son distintos, se parecen en esto, digamos. Únicos. Y entonces, ahí hay un punto, ¿no? Mirá y cree que es distinto, digamos. Es decir, bueno, la historia empieza conmigo. Y ese es un rasgo que han tenido, más allá del cariño que yo tengo hacia algunos, ese es un rasgo que han tenido, en algún sentido, Alfonsín, Menem, Cristina, él, etc. O sea, eso habla de una democracia que precisa ganar madurez, digamos, ¿no? Nosotros precisamos rutinizar el mecanismo de toma de decisiones, entender que la Argentina no empieza con nosotros y no termina con nosotros. Y que por mejores que sean nuestras intenciones, a nuestras intenciones le tenemos que dar un calado institucional. Porque tampoco a la Argentina le sirve, quiero decir acá a la audiencia, tener un año o dos con disciplina fiscal. Nosotros precisamos crear una cultura de la disciplina fiscal y eso lo tenemos que saber, sabiendo que en mi caso, que yo creo, financiando bienes públicos que merecen ser financiados, el presidente no cree en eso, pero bueno, el presidente hereda un país, digamos, que ya es así y que en mi caso creo que está bien, muchos los bienes públicos están bien, otros están mal, otros están mal gestionados, otros están en regular, y el mecanismo de asignación de recursos para ese financiamiento, que es el mecanismo fiscal, los impuestos, tienen que buscar tener la mayor justicia posible. Bueno, escuchamos al diputado Fabio Ketlas, hablando de la disciplina fiscal, poniendo énfasis en ese tema, que bueno, es el eje convocante del presidente Javier Milley. Recordemos, en ese discurso que hace muchísimo tiempo... Como ocho días. Exactamente. Dijo, déficit cero, lo dijo 29 veces. Bien. 29 veces. Claro. Cuatro veces dijo, no, perdón, sí, déficit cero, sí. Y ocho veces habló de superávit. Así que, bueno... O sea, que una cosa no lleva a la otra, podemos decir. Pero bueno, son los ejes principales del presidente en el tratamiento de este tema, que bueno, del que hablaremos durante toda esta segunda parte del año. Ahora lo que vamos a hablar es de uno de los temas que nos habías dicho Gonzalo al principio, ese tema que tiene que ver con limitar el uso de los celulares en las escuelas. Exacto, José. Vamos a explicar brevemente lo que fue la presentación de un proyecto esta semana de la diputada María Fernanda Araujo de la Libertad Avanza, que se suma a tres iniciativas que ya habían sido presentadas aquí en la Cámara de Diputados respecto a la prohibición o las restricciones para el uso de los celulares en los establecimientos educativos. Recordemos que un poco también el eco de la presentación de estas propuestas fue después de la disposición en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires por parte de Jorge Macri, el alcalde o el justamente titular quien preside justamente en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. del pasado 7 de agosto para lo que es en las escuelas tanto del nivel primario como secundario, lo que es una especie de distinción entre el uso pedagógico y el uso recreativo en los colegios de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Y en este caso lo que se hace desde la Cámara de Diputados es un poco hacer el eco, replicar esta propuesta para que no sea algo únicamente de Cava, sino que esto vaya hacia el nivel nacional. Como veíamos ahí en el dato, en los últimos 40 días se presentaron cuatro proyectos de diferentes diputados, de diferentes bloques para algunas modificaciones en este respecto. Uno fue esta semana y fue justamente el que hizo que les traiga justamente, José, estas placas porque el tema parece no haberse quedado en la semana pasada o en este mes, sino que volvemos a hablar de este tema porque posiblemente ante la réplica de tantas iniciativas esto conlleva seguramente el tratamiento en las comisiones. Las cuatro iniciativas tienen cuestiones en común, que se busca que esto sea en todo el territorio de la República Argentina, tanto para el nivel primario y el secundario, también en el nivel inicial. Arrancamos por la primera iniciativa que es la de Julio Moreno Ovalle de la Libertad de Avanza, el diputado de la provincia de Salta. Es uno de los que más proyectos presenta. Sí. De la Libertad de Avanza. Creo que dentro de lo que es el bloque de la Libertad de Avanza es el diputado que más proyectos presentó. Por lo menos en los primeros tres meses, cuatro meses seguro, tenía esa estadística favorable en cuanto a la cantidad. Y además había presentado en espejo todo lo que cuando la ley de bases no iba ni para atrás ni para adelante, había presentado todo por separado. Ahí le subió, me parece, el ranking. Exactamente. Bueno, dentro de lo que es el nivel inicial y primario, durante la clase y el recreo, o los recreos, es justamente donde pone ahí la restricción, la prohibición del uso de celulares, y en el secundario solamente durante el dictado de clases entendiendo que, trato de interpretar, en el nivel secundario ya son chicos un poco más grandes que en el nivel primario y por ende empiezan a tener otro tipo de utilización, otro tipo de uso para el celular, lo cual, entiendo, protege un poco más al nivel primario. Excepciones para el nivel secundario, tanto en el nivel público como en el privado, cuando el docente lo permita, obviamente, porque aquí hay que entender algo y que también es en común de los proyectos. Hay mucho uso pedagógico, hay mucha utilización de celulares, de tablets, de notebook para lo que es el material que requiere cada una de las materias en cuanto a la enseñanza. También esto entra en otra discusión, en la cual, obviamente, por el tiempo no nos vamos a meter ahora, pero que tiene que ver también con el modo de enseñanza, en las aulas particularmente. Vamos a ir a la siguiente placa. Herramienta educativa que debe estar decidida y supervisada, obviamente, esto es algo fundamental y que por el incumplimiento, lo que dice Moreno Valle, es que el directivo, docente o quien supervise el aula, podrá sancionar o confiscar, justamente, dichos aparatos. Obviamente, esto está dentro de un reglamento interno. El proyecto de Luana Volnovich, de Unión por la Patria, de la provincia de Buenos Aires, dice que en la primaria, dentro de los establecimientos y en actividades curriculares fuera de las instalaciones, está prohibido el uso del celular, salvo docente o proyecto pedagógico, lo requiera. Algo que se remarca y que unifica criterios. En la siguiente placa vemos que en la secundaria lo que propone Volnovich es dentro y fuera del establecimiento, salvo. Proyecto pedagógico por familia argumentando razones de salud, requerido por actividades fuera, obviamente, extracurricular o en alguna actividad y que, obviamente, esté pautado. Y estudiantes en los últimos dos años de secundaria fuera de horario en el interior, es decir que seguramente para los recreos en los últimos dos años cuando ya tienen una edad más alta, más elevada. El Consejo Federal de Educación elaborará instrucciones, protocolos específicos y recomendaciones y medidas pertinentes. Aquí hay algunas de las cuestiones que modifican, porque aquí Volnovich lo que hace es directamente al Consejo Federal Educativo darle la potestad de controlar y llevar a cabo un poco las reglas, algo que vemos en otros proyectos que tal vez se le deriva a la Secretaría de Educación. Proyecto de Agustina Propato, de Unión por la Patria y de la Provincia de Buenos Aires. Es más simple este proyecto en cuanto a lo técnico. Docentes podrán autorizar su uso por razones pedagógicas, en el proceso de enseñanza simplemente hace esa aclaración. Y en el artículo 3 dice comuníquese al Consejo Federal de Educación, lo cual es una aclaración importante para lo que significan los ámbitos tanto público como privado. Y el proyecto que se presentó esta semana, que es el último, el de María Fernanda Araujo de la Libertad de Avanza de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, es que lo que propone es que la Secretaría de Educación debe proponer la elaboración y revisión de normas y protocolos, y también obviamente el uso racional organizado, planificado, para aquellas restricciones obviamente que sean durante las clases, los recreos, y que deben atribuirles a las autoridades obviamente todo este tipo de responsabilidades. Muy bien, muy interesante. Cuatro proyectos entonces. Cuatro proyectos en los últimos por lo menos 40 días, José. Claro, que irían a las comisiones de comunicaciones, imagino. Sí, educación. Educación, y ahí no ingresaría el presupuesto porque obviamente acá hablamos de reglamentos más internos de los establecimientos educativos. Perfecto, bueno, llegamos justo para una breve pausa y después seguimos con más información legislativa en plenario. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! En este momento millones de niños y niñas tienen desnutrición severa. Algunos están tan débiles que apenas pueden pararse. Pero con tu ayuda podemos salvar a los niños. Este alimento terapéutico listo para usar está lleno de vitaminas y nutrientes esenciales que ayudan a los niños y a las niñas a recuperarse de la desnutrición. Gracias a personas como vos, ayudamos a salvar a millones de niños cada año. Da un simple paso. Doná ahora y ayudanos a seguir salvando vidas. La Cámara de Diputados tiene 257 miembros. Los diputados debaten y sancionan leyes que rigen en todo el territorio nacional. Algunas de las más importantes son el presupuesto de gastos generales del Estado, el Código Civil, el Código Penal, la forma en que se rige el trabajo, las jubilaciones, entre tantas otras. Además, controla y hace un seguimiento de las políticas del Poder Ejecutivo a través de la visita de diferentes funcionarios o el pedido de informes, así como la posibilidad de realizar juicios políticos a los funcionarios. La duración de los mandatos de los diputados es de cuatro años y pueden ser reelegidos indefinidamente. Desde el momento en que asumen y hasta el final de su mandato, no pueden ser acusados, interrogados judicialmente, ni molestados por las opiniones o discursos que imitan desempeñando su mandato. Son requisitos para ser diputado tener al menos 25 años, cuatro años de ciudadanía argentina y haber nacido en la provincia por la que se postula o haber residido en ella los dos años precedentes. Se agrupan en bloques que expresan partidos políticos o afinidad ideológica. Exigen también los monobloques integrados por un solo diputado. Exigen también los monobloques integrados por un solo diputado. Exigen también los monobloques integrados por un solo diputado. debaten proyectos de ley para su aprobación, modificación o desaprobación. En una misma sesión se pueden tratar varios proyectos de ley. Desde el primero de marzo, cuando el presidente las inaugura, se desarrolla el periodo de sesiones ordinarias. Entre el primero de diciembre y el 28 de febrero se extiende el periodo de sesiones extraordinarias que solo pueden ser realizadas a pedida del presidente de la nación. En el recinto, el bloco oficialista se dispone a la derecha del presidente de la Cámara. El bloco opositor mayoritario a la izquierda y en el centro, los bloques con menos cantidad de integrantes. En el tratamiento, en general, los diputados tienen 7 minutos y los jefes de bloque entre 20 y 12 minutos conforme al número de legisladores que representen. La sesión es dirigida por el presidente de la Cámara de Diputados que administra el uso de la palabra y las distintas instancias del funcionamiento. A la izquierda del presidente está el secretario administrativo, a la derecha el secretario parlamentario y debajo de él están los taquírafos que registran cada uno de los testimonios. ¡Gracias! Y seguimos en plenario en una semana donde decíamos todo lo que los ejes que, bueno, que tienen que ver con la sesión de la semana que viene, si es que hay, todavía no hay nada oficializado, pero, bueno, hay un rumrum referido a la posibilidad de tratar temas electorales, sacárselos de encima, de alguna manera, ese tema, finalmente, y, bueno, abocarse después al tema del presupuesto, otro de los ejes claves. Pero, bueno, también en materia de comisiones, hay muchas comisiones para esta semana. Una de esas es mañana, a partir de las 13, mañana martes, a partir de las 13, legislación del trabajo, donde se va a tratar el tema de esas 28 leyes, esos 28 proyectos que hay sobre asociaciones sindicales. ¿Y si va a haber dictamen mañana? ¿Esa es la idea? Bueno, en lo que había, la semana pasada hablamos con Tetás, no sé si se acuerdan que se cerraron un poco los temas porque había arrancado con algunos proyectos que tenían que ver también con más legislación laboral y se fue ciniendo a esto de asociaciones sindicales que pareciera que se están acercando a un punto con dictámenes distintos, ¿no? Porque ahí sí las posiciones están bastante diferenciadas, temas que, como nos decía Tetás, temas que vienen arrastrándose de hace 40 años. Así que por ahí me parece que están cerca de esta oportunidad de ver la democratización de los sindicatos y otros manejos internos. Finalmente se llega. Bueno, y hablábamos de muchas reuniones de comisión. Vamos a hacer hincapié en una de esas, la que está prevista ya para el miércoles que viene, sobre una reunión plenario de legislación penal y la comisión de justicia para tratar el juicio en ausencia, nada menos. Y bueno, para hablar sobre ese tema está nuestra próxima invitada y para eso nos vamos a Córdoba. Y estamos en comunicación con la diputada Laura Rodríguez Machado, quien es presidenta de la Comisión de Legislación Penal. Es una de las más activas. Yo recién antes, sabiendo que íbamos a hablar con ella, estaba repasando las reuniones de comisión que habían tenido esta comisión y bueno, es una de las más activas que estuvo. No voy a enumerar todas, pero a lo largo de la entrevista seguramente lo vamos a mencionar. Pero bueno, hubo un montón de temas y temas muy importantes porque tienen que ver con el paquete de seguridad justamente. Y bueno, la saludamos, diputada. José Di Mauro, la saluda. ¿Cómo le va? ¿Qué tal? Muy buenas tardes. Y buenas tardes a la audiencia de Diputados TV. Y bueno, a propósito de eso, recién anunciábamos que mañana van a seguir con el tema de juicio en ausencia que habían arrancado la semana pasada. Bueno, ¿qué perspectivas tiene? ¿Cómo va a ser la temática de este tratamiento, de este tema tan importante? Bueno, como bien decís vos, la Comisión de Legislación Penal, con las comisiones que va armando plenarios, porque como sabrás hay temas que no son exclusivos de la Comisión Penal, a pesar que somos comisión de cabecera, de muchos proyectos que tienen que ver con actualizar en temas procesales, en temas de delitos, en temas de actualización de instrumentos para perseguir el delito. Una de las comisiones más activas de la Cámara de Diputados, porque tenemos muchos proyectos del Ejecutivo y muchas iniciativas también de los señores diputados que tienen iniciativas relacionadas con temas penales. En este caso particular, el día miércoles vamos a tener un plenario con la Comisión de Justicia donde va a continuar este tratamiento de uno de los proyectos que también tiene su origen en el Ejecutivo, que es el denominado juicio en ausencia. El juicio en ausencia es una particularidad procesal en virtud de la cual se puede juzgar a un autor de determinados tipos de delitos aunque no haya sido aprendido o no se haya integrado a la justicia. En este sentido, la semana esta del día miércoles vamos a escuchar autores de proyectos similares que también van a ser tratados en conjunto con el Ejecutivo a referentes de estos temas tales como son Margarita Stolviser, el diputado Miguel Pichetto y también miembros de la coalición símica tienen proyectos y tienen proyectos de otros diputados de Córdoba como el diputado Brugge y el diputado Agobos Carreño. Vamos siempre, nuestra comisión tiene la particularidad que primero recibe el informe del Ejecutivo, en segunda instancia recibimos el informe de los proyectos con Estado parlamentario de temas similares y después citamos expositores. Luego de eso empezamos a trabajar un posible despacho que finalmente cuando está maduro el consentimiento de las firmas de los miembros de la comisión sale a la luz. Esto es lo que va a empezar a tratarse esta semana y también vamos a tratar el proyecto de ley sobre reiterancia que ya estamos prácticamente con alguna posibilidad de que pueda salir un despacho. Diputada Rodríguez Machado, Gonzalo Solabarrieta la saluda aquí desde el piso. Quería consultar por justamente este tema de la reiterancia del cual hablaba, como estaba el tema del régimen penal juvenil, algo de lo cual venimos dialogando con diferentes diputados que inclusive han participado de este amplio debate. Se habla, por ejemplo, de algunas aristas dentro del mismo proyecto como el grado de madurez de los niños que cometen esos delitos, se habla de las edades mínimas de imputabilidad. ¿Por dónde cree que usted pasa la clave de este proyecto para que pueda tener rápidamente el dictamen? Bueno, has dado en la tecla un proyecto que también tiene su historia, al igual de lo que hablaban recién de temas laborales. Bueno, hace más de 40 años que el régimen penal juvenil está regido por una norma de la dictadura. Un decreto ley del entonces presidente de facto, Jorge Rafael Videla, que durante más de 40 años el Congreso de la Nación no pudo llegar a acuerdos y consensos para modificar ese criterio. Nosotros en la comisión hemos escuchado múltiples autores de proyectos similares. Todos los bloques, absolutamente todos coinciden en que hay que terminar con este decreto ley de la dictadura que rige el régimen penal juvenil. La diferencia central, la diferencia central de algunos bloques, por ejemplo Unión por la Patria, entiende que no debe bajarse la edad de imputabilidad. El resto de los bloques, en su mayoría, sí tiene proyectos presentados para bajar la edad de la imputabilidad, incluidos diputados dentro del bloque de Unión por la Patria, que en su momento presentaron un proyecto de ley para bajar la edad de imputabilidad. Bajar la edad de imputabilidad quiere decir que el Estado tiene que hacerse cargo también para cuidar, para proteger y para ver por qué motivos menores, en este caso de 16, de Lincoln en Argentina. No es un tema para que ellos necesariamente pensaran en una cuestión de pena privativa por la libertad. Esa es la última cuestión que tiene este proyecto. Primero hay penas alternativas en reemplazo de las premas privativas de la libertad, pero por sobre todas las cosas hay un Estado que tiene que entenderse qué pasa con estos menores. Los neurólogos que fueron a hablar a la comisión, el diputado Manes, que fue su carácter neurólogo y fueron muchos otros, coinciden en que a partir, a partir, esto no significa que el proyecto en 12, 13, 14, 15, 16 años, los jóvenes tienen conocimiento absoluto de cuando algo es correcto, cuando algo está bien o está mal, o cuando es un delito. A partir de ahí lo que estamos discutiendo es qué tiene que hacer el Estado con un menor que delinque. Qué penas alternativas a la prisión, qué medidas tiene que tomar para sacarlo de esto, tal vez de la droga, tal vez de una banda criminal que utiliza su baja edad para llevarlos a cometer delitos, de la vulnerabilidad de su hogar o del lugar donde está, o de su situación económica, o la falta de conocimiento, o la falta de trabajo. Eso es lo que estamos tratando y creo yo que en breve deberíamos, ojalá que así sea, llegar a un acuerdo. Diputada, ¿qué tal? Buenas tardes. Daniela Mosetik la saluda. Volviendo al tema del juicio en ausencia, está muy relacionado con todo el tema de la causa AMIA, Irán. Quería preguntar, ¿por dónde vienen las mayores resistencias que usted vio durante el inicio de la discusión y por qué lo defiende usted este proyecto? Bueno, primero que no solamente que lo defiendo yo, sino muchos coautores de proyectos también entienden que debe legislarse sobre el juicio en ausencia. Es decir, en muchos países del mundo existe la posibilidad que ante determinado tipo de delito, que son básicamente delitos que podemos decir de lesa humanidad, los países tienen que tener la decisión de avanzar con el juzgamiento de estas personas. Esta persona que no significa que después, una vez que pueda ser detenida y en determinadas circunstancias, no puedan presentarse y también tener sus derechos procesales como corresponden. Pero una de las cuestiones tiene que ver con avanzar en una pena para estos delincuentes que tienen particularidades delictivas, vuelvo a decir, de lesa humanidad, y que al momento que dispara alarmas internacionales, dispara cuestiones de extradición o extradición de los países, dispara alarmas rojas en relación a búsquedas internacionales de gente que ha cometido delitos. Hay una serie de situaciones concatenadas, además de defender la soberanía de los países, que están relacionadas con legislar este tema. Muchas gracias, diputada, por este contacto que ha tenido con nosotros. De nada, va a ser una semana de mucho trabajo esta, así que, bueno, muchas gracias por la nota. Muchas gracias a usted. Y, bueno, estábamos hablando con la diputada Laura Rodríguez Machado, presidenta de la Comisión de Legislación Penal. Está denumerando la cantidad de temas. Sí, muchas frentes abiertas. Totalmente. Secuestro de armas de fuego, municiones y explosivos. Juicio por jurados, también. Régimen penal juvenil. Hasta ludopatía, también. Toda la antimafia, también. Antimafia, claro, claro. Hay mucho, mucho, mucho tema que, bueno, la diputada... Y esta semana están varios de esos temas. Recordábamos, entonces, a las 11 de la mañana, legislación penal y justicia, juicio en ausencia. Y a las 12 y 30, legislación penal, para tratar el tema de reincidencia. Bueno, ese, por lo menos. Sí, exacto. Sí, por ahí, cuando se encara acá en el Congreso una batería de temas así, es como que se hace inexorable que va a avanzar, porque alguno de todos, es lo mismo que pasa con el paquete electoral. Bueno, algunos fueron cayendo, pero algunos tienen que ir quedando porque el gobierno es un proyector ejecutivo, el ejecutivo dice, bueno, nosotros queremos avanzar con un paquete. Vamos a ver qué podemos meter. Nada, no, dice, ¿no? Claro. Entonces, está en esto la negociación, ahí ya mencionó algunas comisiones, está también la comisión de justicia, hay una coordinación con distintas comisiones, yo creo que algunos de estos puede ser que estén, ¿no?, temática octubre en sesión, octubre-noviembre, me parece. Sí, y la semana pasada se recibió la senadora Carolina Lozada aquí para hablar también sobre el artículo 139 bis, que es el que amplía las penas de 5 a 15 años, ¿por qué? Porque la pena mínima era de 3 años y era excarcelable, por eso se decide modificar en casos y en delitos relacionados a la trata de personas. ¿Y qué comisión? ¿Eh? ¿Qué comisión? Claro, legislación penal en conjunto con familias. Claro, exactamente, claro, porque, a ver, está contemplado actualmente que las penas van de 3 a 10 años, pero en este caso lo que se hace es una definición más amplia de también agravar las penas para quienes participan en el medio de todo ese tramado y aumentarlas de 5 a 10. la pena mínima de 5 le quita a la actual legislación del Código Penal de esos 3 años que sea excarcelable y que con no me sale la palabra exacta pero que con dinero se puede confianza se puede justamente sacar de ese proceso de ese procedimiento y no tener que cumplir con la pena en la cárcel efectiva como en este caso si lo haría algo que se habló hoy mucho es de lo desactualizado que está hace varios años el Código Penal y una de las cuestiones es este artículo puntual que es el 139 bis bueno ahí estaba diciendo también que está en muchas cosas igual lo vemos es un ejercicio bastante asiduo acá en el Congreso de ver cosas que ya están viejas cosas de nosotros que somos yo soy de la década del 80 digo algo de la década del 80 no hace tanto pero ya se están empezando a cumplir 40 años de muchas cosas entonces claro o del regreso a la democracia y es todo sí pero el regreso a la democracia ya hace más de 40 años y hay cosas que hay que revisar y que nos pasaron por encima entonces bueno la imputabilidad de los menores también y en esta semana tan activa entonces decíamos en el primer bloque que o en este no me acuerdo ya pero no creo que en el primero hablábamos del tratamiento de el el tema de la privatización de Aeromunidas Argentinas que va a arrancar va a empezar a carretear en las comisiones de transporte y de presupuesto a partir de las 11 del miércoles que viene mucha expectativa con ese tema nos imaginamos a propósito de los tiempos con los cuales decía que a veces uno tiene que tenerlos en cuenta porque bueno los oficiales eso es una recomendación que se deshace a los oficialismos porque bueno cito el caso de lo que pasó por ejemplo con la el tema de la cuestión previsional ya le dije o sea hace tiempo cuando recuerdan 2017 con el gobierno de Cambiemos justamente y recuerdan las 17 toneladas de piedra bueno previamente había tenido un trámite muy amable muy racional en el Senado ese tema había arrancado por el Senado y si bien y pasó desapercibido prácticamente fue totalmente ni una marcha hubo en ese momento después lo demoraron para tratarlo en diputados y a medida que lo iban demorando y que empezaron las voces críticas desde el Frente para la Victoria por entonces y bueno y finalmente cuando se apuraron para llevarlo al recinto ya era un poco tarde por eso digo ahora bueno atendiendo los tiempos llevan este tratamiento en cuanto a que bueno hay una mala hay una mala relación entre el gobierno y los sindicatos aeronáuticos pero bueno hay un clima de época que puede llegar a acompañar este debate entonces se apura este gobierno para llevarlo a tratar bueno si se acuerdan de la lista lo que era la lista de privatizaciones de la ley de bases la primera versión enorme pero se sabía que Aerolíneas estaba dando vueltas y que alguna alternativa el gobierno iba a buscar después salieron un montón de empresas salió incluso el Banco Nación que hubo una resistencia incluso de los más aliados dijeron que no pero Aerolíneas viene siendo criticado incluso como decíamos recién coalición cívica radicalismo el funcionamiento puede ser privatización puede ser alguna otra alternativa pero darle una cierta previsibilidad y los que los números acompañen ese déficit cero que quiere el presidente ¿no? veremos veremos si se puede alcanzar veamos lo que decía sobre el tema de Aerolíneas el diputado Gerardo Huesen de La Libertad Avanza creo que se tiene que ver se tiene que tomar cartas en el asunto no precisamente el Estado tiene que ser dueño de una empresa el Estado está para brindar servicio creo que la gestión privada va a hacer que Aerolíneas vuelva a ser una buena empresa no como ahora donde los sindicalistas hacen uso y abuso de su poder y producen el perjuicio para cientos de miles de argentinos en el caso mío que yo estoy viajando todas las semanas también produce cierto perjuicio en vez de estar rápido en la provincia para empezar las actividades y realmente no podemos armar una agenda porque nuestra empresa de bandera siempre tiene problemas siempre ha sido un guantadero de ñoquis con el tema de la cámpora gracias a Dios el quinerismo no está gobernando sino eso sería sálvese quien pueda y Aerolíneas seguiría bajando su nivel de trabajo su nivel de gestión tenemos una posibilidad enorme de volver a recuperar los servicios que es lo que quiere nuestro presidente y que sea algo competitivo y que realmente se pueda competir en el mercado con otras líneas era el diputado Gerardo Huesen de Tucumán la libertad avanza hablando del tema de un tema polémico que va a venir con polémica pero recordemos en la Cámara de Diputados cuando estaba este tema de Aerolíneas en la ley de bases como decía Daniela al principio justamente eso pasó en diputados es más pasó y no es que pasó desapercibido justamente tenía la anuencia de sobre todo los diputados radicales entre la oposición dialoguista bueno ellos estaban de acuerdo y en el Senado fue frenado por diputados radicales como corresponde en esa en esa unidad uniformidad que hay de criterios o no uniformidad la inexistencia total de uniformidad de criterios sí totalmente bueno ahí entonces a partir del miércoles en la Comisión de Transporte veíamos justamente a lo que vos estás diciendo Pamela Berasai al frente de la Comisión Pamela Berasai de un sector ligado al gobernador Alfredo Cornejo bastante más cercano al gobierno nacional desde los de los sectores que estuvieron un poquito en duda con esto de cómo se iban a parar con respecto al veto no se alinearon al bloque en ese caso Pamela Berasai y Lisandro Nieri se alinearon en ese momento o sea no hubo ninguna diferencia en ese sentido pero son de los que están por ahí más cercanos al gobierno y bueno ver si se suma al proyecto de Lombardi alguna otra alternativa yo creo que sí seguramente porque querrán querrán sumar me parece que algunas garantías por ejemplo de control parlamentario de en un principio ver cómo están las cuentas auditoría me parece que tendría que profundizarse un poquito más de lo que es el proyecto de Lombardi así es y la citación es para esta reunión a las 11 de la mañana con invitados así que bueno arrancan directamente ya no un tratamiento entre los diputados directamente van con invitados habrá que ver deben estar armando ahora el listado de invitados que pueda llegar a estar recordemos entonces mencionábamos a Juan Manuel López que anoche se manifestaba a favor de la privatización de Aerolíneas Argentina y entre otras cosas decía bueno que había que el tema de la cuestión de la aerolínea de bandera era una cosa que en la Argentina en el mundo decía no quedan aerolíneas de bandera él hacía la referencia de que salvo países algunos países países árabes Rusia China o algún lugar en Europa decía pero en la región por ejemplo no hay aerolíneas de bandera y ese tema entonces dijo que esos son puros mitos decía el diputado de la coalición cívica me acuerdo mucho de este tema puntualmente en lo que fue la ley de bases el debate seguramente ustedes se acordarán cuando uno consultaba tanto con el micrófono en el medio o no es decir por consultas previas porque hubo muchas consultas fuera de micrófono para entender muchos aspectos de la ley de bases por un lado aquellos que no están de acuerdo con la privatización de aerolíneas te hablaban de los vuelos de cabotaje los vuelos a diferentes puntos del país a donde tal vez una empresa privada no apunte o no pueda cubrir y del otro lado tenían la postura de que aerolíneas argentinas algunos se animaban a decir hasta que inclusive era la segunda empresa estatal más deficitaria del país por ende tenés dos posturas en las cuales una tal vez desde los números va más de la mano con la propuesta del gobierno de acomodar las cuentas del déficit fiscal cero y al mismo tiempo tiene la posibilidad de hablar con estas empresas privadas porque no pienso como una posible solución en este caso y que se puedan llegar a cubrir esos vuelos de cabotaje que tal vez actualmente Aerolíneas Argentina lo estaba haciendo del dicho al hecho hay un trecho dice el dicho pero bueno es por lo menos un panorama de lo que venía pasando desde el comienzo del año y lo que se hablaba dentro del seno de la Cámara de Diputados y de las posibles soluciones o de lo que puede llegar a ocurrir después de que se haya quitado Aerolíneas del listado de privatizaciones y ahora se va a volver a tratar la semana pasada lo escuché a Mariano Recalde hablando senador de Unión por la Patria ex titular de Aerolíneas por supuesto en contra de la posibilidad de privatizar o de cambiar las condiciones de las operaciones por lo que anticipa un senado bastante digamos complicado esa posibilidad con los 33 senadores de Unión por la Patria en algunos proyectos de Unión por la Patria uno puede pensar en temas presupuestarios un tema de obras algunas diferencias algunas desmarcaciones de gobernadores pero en este caso tiene que ver más con lo simbólico de Unión por la Patria entonces ahí los veo bastante más unificados por eso primero veamos qué pasa en diputados pero en el Senado no la veo no la veo sencilla por esto como les digo la carga que tiene el tema para el kirchnerismo sobre todo y ya se van conociendo los nombres de los invitados para esta semana vamos teniendo la información va a estar el vicejefe de gabinete José Rolandi cada vez más más encumbrado digamos va a estar el presidente de Aerolíneas que es Fabián Lombardo y va a estar el titular de la Secretaría de Transporte Franco Moveta que o sea en realidad y recordemos también que Unión por la Patria justamente a partir de esa reunión que habían tenido la semana pasada en el despacho de Sergio Palazzo había estado también Vanessa Silley y Germán Martínez con Pablo Viró y compañía y habían salido con los tapones de punta para decir bueno queremos una reunión de transporte que convoque a las autoridades de Aerolíneas bueno lo pedís lo tenés ahí lo tenés pero vamos a hablar de un tema que no querés sí pero bueno seguramente eso van a querer trasladar la oposición va a querer llamar a las partes también que están en el conflicto así que si se abre la lista de invitados probablemente que suceda seguramente va a haber para nuevas reuniones van a estar los sindicalistas obviamente va a ser para alquilar balcones estaremos acá y todo lo van a ver todo esto lo van a ver en las pantallas de TV por supuesto y ahora nos vamos a una breve pausa y después seguimos con mucha más información legislativa y Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Los niños y niñas tienen desnutrición severa. Algunos están tan débiles que apenas pueden pararse. Pero con tu ayuda podemos salvar a los niños. Este alimento terapéutico listo para usar está lleno de vitaminas y nutrientes esenciales que ayudan a los niños y a las niñas a recuperarse de la desnutrición. Gracias a personas como vos, ayudamos a salvar a millones de niños cada año. Da un simple paso. Doná ahora y ayudanos a seguir salvando vidas. ¿Qué diferencia hay entre la Cámara de Diputados y la Cámara de Senadores? La Cámara de Diputados representa al pueblo de la Nación Argentina. Esto significa que las provincias más grandes y con mayor cantidad de habitantes tienen muchos más diputados que las provincias más pequeñas. La manera de establecer las cantidades es proporcional. La Cámara de Senadores representa a las provincias. Cada provincia envía tres senadores al Congreso Nacional. El total de senadores es 72, dado que las provincias argentinas son 24. Este es un número fijo. Por ejemplo, la provincia de Buenos Aires cuenta con 70 diputados nacionales y la provincia de Tierra del Fuego con 5. Pero tanto la provincia de Buenos Aires como la de Tierra del Fuego cuentan con tres representantes cada una en el Senado de la Nación. Cada dos años, el Congreso Nacional renueva la mitad de sus diputados y un tercio de sus senadores nacionales. El mandato de los senadores es de seis años, mientras que el de los diputados es más breve. Dura solamente cuatro años. ¿Cómo prevenir dengue, zika y chikungunya? Para prevenir estas enfermedades, evita que el mosquito te pique y no lo críes en tu casa. El mosquito que transmite dengue, zika y chikungunya se cría en recipientes que juntan agua en los hogares. Da vuelta o tapa los objetos que puedan acumular agua o eliminalos si no los usás. Limpia y cepillá frecuentemente desagües y liberá canaletas de hojas y o tierra. Evita tener plantas en floreros o frascos con agua. Limpia y rellena con arena los portamacetas. Las sesiones son el espacio donde los diputados debaten proyectos de ley para su aprobación, modificación o desaprobación. En una misma sesión se pueden tratar varios proyectos de ley. Desde el primero de marzo, cuando el presidente las inaugura, se desarrolla el periodo de sesiones ordinarias. Entre el primero de diciembre y el 28 de febrero, se extiende el periodo de sesiones extraordinarias que solo pueden ser realizadas a pedido del presidente de la Nación. En el recinto, el bloco oficialista se dispone a la derecha del presidente de la Cámara. El bloco opositor mayoritario a la izquierda y en el centro, los bloques con menos cantidad de integrantes. En el tratamiento, en general, los diputados tienen 7 minutos y los jefes de bloque, entre 20 y 12 minutos, conforme al número de legisladores que representan. La sesión es dirigida por el presidente de la Cámara de Diputados que administra el uso de la palabra y las distintas instancias del funcionamiento. A la izquierda del presidente está el secretario administrativo, a la derecha el secretario parlamentario y debajo de él están los taquígrafos que registran cada uno de los testimonios. Seguimos con plenario, hablábamos hasta ahora de los dictámenes que puede haber esta semana. Va a haber dictamen de legislación del trabajo, probablemente, de esos 28 proyectos que había para debatir. Bueno, muy probablemente mañana se emita un dictamen. Estaba mirando a ver si puede llegar a haber otro. Bueno, él arranca el debate de aerolíneas, ya hablamos en extenso de ese tema. Está el tema de juicio en ausencia que tiene para rato ese debate. Hay un tema que ya tiene dictamen, ya está listo para llegar y lo tiramos como al pasar, como en una eventual, nosotros ya decretamos que la semana que viene, miércoles, va a haber sesión. Lo dice José Di Mauro, no está confirmado. No está para nada confirmado, pero es una intención para tratar boleta única en papel y no electrónica, como dije. No, no está bien. En papel y ficha limpia. Y de ficha limpia nos va a hablar Daniela. Ficha limpia, sí, un proyecto que Victoria Villarroel se estuvo muy contenta estos días en las redes, diciendo que es uno de los temas que... Ella, sí, está muy contenta con un trabajo en ese aspecto. Ficha limpia, ¿cómo llega este dictamen de mayoría? Hubo un acuerdo bastante amplio de la Libertad Avanza, Pro-UCR, Coalición Cívica y Encuentro Federal. Si un proyecto tiene este acuerdo, tiene grandes chances. Tiene, claro. Es el esquema que vimos en la ley de bases y en otros temas importantes. Que es el que apunta al inicio el oficialismo. Si esto lo logra, tiene más chances, pero con una agenda electoral que era un poco más exhaustiva y fue perdiendo algunos temas por el camino. El tema más importante que se perdió por el camino se le las pasó. Por lo tanto, ya entendemos que en 2025 vamos a tener las mismas instancias de votación que venimos teniendo. Seguramente van a ser menos desguardo de los distritos, pero como no tenemos temas ejecutivos, solamente va a ser, estimó, paso y general. No hay balotaje tampoco. ¿Se acuerdan? El año pasado tuvimos todas las instancias posibles que vivimos en la Ciudad de Buenos Aires. Absolutamente todas pasamos por acá. Así que será un agosto-octubre convencional. Entendemos. Claro, claro. Dos elecciones además. ¿Qué son? Dos elecciones. ¿Qué son? ¿Pero qué son? ¿Preparaste para la del 27? No, pero mira, ni sabemos dónde vamos a estar. Bueno, ahí se llevó a estos dictámenes en asuntos constitucionales y justicia, que son los que tienen que ver también ahí con los temas electorales. Y Unión por la Patria, uno de los partidos que no está de acuerdo ni ahora, no es que esa oposición tampoco cuando era oficialismo no estaba en sus planes. Y habla, presenta un dictamen propio con algunas variantes como agregar delitos de corrupción privada. Creen que no tiene que ver solo con los delitos que se cometen en el Estado, sino también ahí, bueno, ahí buscan agarrar, ¿no? Que con el medio mundo agarramos a todos, ¿sabes? Porque también tienen razón, ¿no? Si hay algunos que no son idóneos por la función pública y porque tienen algunas causas, hay algunos otros que ellos seguramente nombran con precisión, que saben que tampoco están en tantas condiciones, por ejemplo, empresarios o políticos que vienen del sector empresarial que también tienen sus temas de corrupción, de desmanejo, de temas financieros. El FID en ese sentido no apoya esta posibilidad en el punto de, bueno, lo ven, digamos, tiene que ver con el análisis de cómo se maneja la política y la justicia en Argentina, ¿no? La posibilidad o esa interferencia que puede haber entre un poder y el otro y decir, bueno, se puede digitar quién puede ser candidato y quién no, ¿no? Lo vemos, por ejemplo, en Brasil, ¿no? Que pasan esas cosas. Acá podría pasar tranquilamente esto de tener causas, tener causas en qué instancia y la posibilidad es que esta persona no sea candidato e invalidarlo cuando no está tan ajustado a la ley. Entonces, ahí el frente izquierda pone una alerta, bueno, ¿puede servir esto para dejar afuera a alguien que sí tendría que estar con la posibilidad de competir? Bueno, eso ya se verá en la discusión en el recinto porque la etapa de comisiones ya pasó. Entre la defensa de este proyecto, que viene trabajando bastante el PRO también, promover la transparencia, saber cuándo vos vas a votar. Bueno, me aseguro que esta persona, el 16 de la lista, ¿no? Que lo vemos, no tiene causas en segunda instancia, no tiene causas pendientes, no tiene ningún tema con la justicia vinculado a la corrupción. Y decir, bueno, como base para ponerse, para representar a alguien, no me parece excesivo, pero es un tema que también se viene trabajando hace bastante, que no se logra sacar, porque los temas electorales cuestan. La verdad que cuestan, modificaciones a la ley electoral cuestan. También, lo mismo que, en el mismo sentido a esto, ¿quiénes integran nuestra Cámara de Diputados? ¿Por qué no tener a los más idóneos sentados en sus bancas? Hubo proyectos acá también, incluso para cosas básicas, como por ejemplo que tengan el secundario, ¿no? Estamos hablando de causas, pero también, si bien no se exige formación, bueno, ver que sean los más capacitados, los más idóneos. Después, claro, ya surgió esta discusión. ¿Quién es más idóneo? ¿El que está todo el día en un barrio con la gente sabiendo lo que pasa o quien está viviendo en Puerto Madero con un máster? ¿No? ¿Qué tema para el debate? Bueno, y sí, pero es el tema que surgió con este tipo de proyectos. El centro del proyecto es esto, evitar que condenados por corrupción puedan postularse para cargos públicos, que tengan un historial libre de delitos y condenas. Esto del historial, bueno, puede suceder que si se cumple una condena estés otra vez habilitado, ¿no? Ya, incluso, cuando a vos te condenan, viene muchas veces la imposibilidad de ocupar cargos públicos por X cantidad de tiempo. Por eso ahí ya estaría solucionado. ¿Qué fue planteado por el diputado Carvajal? Esto dice, ¿para qué vamos a hacer esto si ya cuando hay una condena está esta inhabilitación para ejercer cargos públicos? Es como que decía que se chocaba. Pero bueno, esto lo refuerza, lo apoya también. Y pone el ojo en, si bien acá nosotros hablamos de legisladores y por supuesto que tienen acceso a presupuestos y a manejo de dinero, va más que nada para los ejecutivos y esta administración de fondos públicos. Sacando además de que un gabinete se integra con un montón de personas que el pueblo no elige. Claro. ¿No? ¿Qué es lo que te pueden decir? ¿Por qué nosotros sí y los funcionarios no? ¿Por qué nosotros sí? Y el ministro de tal área, que no quiero decir ninguna en especial, el ministro de tal área que tienen presupuestos enormes, no tienen que estar con estas circunstancias. Tienen que rendir cuentas, sí, bueno. Bueno, no voy a estar ampliando el debate. Otra polémica. Sí, otra polémica, pero bueno, no quiero sumar porque esto está muy cerca, me parece, de tener al menos la media sanción. Y bueno, marcan también la mayoría de los proyectos esta posibilidad de tener confianza, de hacer hincapié en la honestidad de los candidatos, que es un, la verdad que viendo las campañas políticas, la verdad que no lo estamos viendo como los valores centrales, ¿no? Cuando se presenta un candidato últimamente. Es la palabra, la idoneidad, me parece, ¿no? La que apunta a este proyecto en general. Por esto que vos decías, Dani, no es solamente tener un problema con la justicia en segunda instancia, sino también si termino el secundario, un poco ver si está capacitado justamente para ese cargo. El problema es que ahí ya tendríamos que técnicamente tener otro tipo de ficha, ¿no? Como dice el proyecto. Sí, o una vara que no existe. Entonces, ¿quién tiene esto de la posibilidad? O sea, hoy en día solo las restricciones acá en legislativa es la edad. La edad. Tendría que tener título o no universitario. Es decir, ahí entra como otro debate. ¿Qué precisa, qué requisitos tiene que tener una persona para presentarse en una lista? ¿No? Una persona que es cualquier ciudadano mayor de 18 años. Sí, aparte hemos visto artistas, humoristas, gente que, empresarios, hemos visto de todos los... Sí, pero ahí te van a salir como que, y está bien, la Constitución habilita a todos, pone otros requerimientos. Exacto. Por eso digo, el tema de la idoneidad, tal vez sí está bien el recurso de, bueno, terminó el secundario o no lo terminó, si de esa manera estás discriminando o no. Sí, claro. Porque entran muchas cuestiones. Quién toma esa decisión, por eso, bueno, pone esto básico, que es algo fácil de comprobar, pero que al mismo tiempo en el debate se dio un punto que también era interesante, que es, es difícil de aplicar en el tiempo con las necesidades electorales. Como la justicia, estábamos viendo, que viene, sobre todo en delitos de corrupción, viene muy tarde, muy atrasado con los tiempos para decir, bueno, esta persona se puede presentar o no, cuando llega esa condena en segunda instancia, por ahí, la persona ya está prácticamente saliendo de la carrera política. Entonces, esa división, esta distinción entre un tiempo para ser candidato y otro tiempo de la justicia, lo hace que pierda el sentido en ese punto. Y bueno, esto, la discusión sobre la restricción en la representación que hacen algunos espacios, es decir, todos, en principio, deberían poder ser candidatos, salvo que haya alguna inhabilitación. Así que, según José Di Mauro, la semana que viene lo vamos a ver. Están el bolillero. Están el bolillero, ¿no? Vas ahí, a ver si sale ficha limpia. Yo creo que sí. Veremos, lo cual, y bueno, según Daniela Mosetik, sale la media sanción, por lo menos está asegurada, lo cual yo creo que sí, obviamente. Según Dani Mosetik, que dijo, según José Di Mauro. No, acá nos bancamos entre todos. Acá lo que decimos, lo decimos a favor. Nosotros creemos que va a salir la media sanción, lo cual no es poco, teniendo en cuenta que, si uno se remonta, no muy lejos, en 2019, ya tuvo, tenía dictamen, estuvo, pidieron la sesión, se cayó la sesión, ni siquiera lo pudieron llevar al recinto de la Cámara de Diputados, y finalmente perdió Estado Parlamentario, un proyecto que tenía, entre otros, la firma de Luis Petri, por ese entonces. Así que, que tenga media sanción, veremos qué pasa en el Senado. Claro, eso, acá parecería que el debate está ahí posible. Posible, y si no sucede, como decimos, si no sucede ahora, sí quedaría ya complicado para el año que viene, por las complicaciones, para el armado de las listas, para establecer bien cuáles son los requisitos para poder formar parte de una boleta. Entonces, eso sí, es ahora en octubre barra noviembre o 2026, no sé, ni mi abrimos. Hay que irse muy lejos. Muy lejos. En ese tema de los tratamientos, los dictámenes y las cosas que después quedan pendientes, bueno, mirando un poco nuevamente la agenda de comisiones de esta semana, para mañana a las 16, tenemos el tratamiento en la Comisión de Defensa Nacional del tema de la reforma de la Ley 24.059, de la Ley de Seguridad Interior, que es la que permitiría la incorporación de fuerzas armadas ante hechos de terrorismo. Mañana, entonces, a partir de las 4, se van a reunir en esa comisión que preside el diputado Ricardo López Murphy y van a recibir las visitas del ex jefe de Estado Mayor Conjunto de las Fuerzas Armadas, Juan Martín Paleo y el constitucionalista Félix Lonigro. Después están convocadas, recordemos, haciendo, esta sería la tercera reunión sobre este tema. Estuvo Petri. Estuvo Petri. Fue el primero que estuvo. Después estuvo Jaunarena. Sí. Y cuando estuvo Jaunarena dijeron que iban a estar Paleo, Lonigro, no, no lo mencionaron, bueno, lo habrán incorporado luego, van a estar los ex ministros de Defensa, Agustín Rossi y el riojano Julio Martínez. Y también va a estar un teniente general, Suñer, que fue jefe de Estado Mayor del Ejército, creo. Bueno, esos son los que terminarían participando. Y uno cuando escuchaba, uno, yo, cuando escuchaba las convocatorias, me imaginaba que ninguno iba a estar a favor. O sea, me parece, a priori, Paleo me da la sensación de que los militares no estaban muy de acuerdo. ¿Paleo? No, porque, bueno, también de lo que yo escuché, que hablan bastante en las sombras, ¿no? Porque no lo hablan de... Por eso va a ser una buena oportunidad, si es que están acá mañana o el miércoles. Mañana. Porque le suma... No es desde lo sindical que le suma tareas, sino que empiezan a tener responsabilidades que no están acostumbrados y que son responsabilidades que también están vinculadas con lo político. Entonces dicen, si nosotros ejercemos tal acción durante este gobierno y no está claro en la ley. Y por eso me parece que también vienen los constitucionalistas, porque Petri lo ha explicado varias veces. No tendría que haber ningún inconveniente si hay un cambio de gobierno, si hay un cambio de color, si la justicia piensa una cosa una vez y después otra. No tendrían que estar afectados y tendrían que estar bien garantizados que eso está dentro de sus funciones. Tiene que ver con la historia argentina, ¿no? También que no quieren huirse, nada que no tengan que ver ellos. Entonces viene Petri... Petri ya hizo esa explicación constitucional, pero bueno, trae un refuerzo. En una reunión que fue el mismo día que trataron el tema del decreto de necesidad de urgencia, que lo voltearon a diputados. Sí, quedó Petri a las 8 de la noche, ¿se acuerdan? Sí. Y vino ahí, fue justamente el oficialismo, no estuvo acompañándolo, no por nada con Petri, sino porque tenían problemas, justamente era un día en el que empezaron... El día del patio fue ese. Sí. Ese día. Qué día. Qué día. Así que, este... Pero bueno, Petri se la bancó bien, estuvo hasta el final, estuvo, dijo, yo te puedo contestar todas las preguntas que quieras, y bueno, estuvo bien hasta el final. Y bueno, ese tema, pero venía a cuento del hecho de que... Este es un... Estaba repasando hoy que es un tema que tiene que pasar por defensa y tiene que pasar por seguridad interior también. Seguridad interior estaba originalmente convocada para tratarlo también el día que vino Petri. Y después se sacó, se salieron justamente porque ese día había sesión. Entonces, bueno, al final fue solamente lo trató defensa y se desmarcó entonces seguridad interior del tratamiento de este tema que lo está siguiendo con todas estas reuniones informativas, la Comisión de Defensa. No se me ocurre un tema más de seguridad interior que... Claro, totalmente. No sé, sí, sí. Yo también tenía presente esto ahora que me decís, pero cuando vi defensa me olvidé, pero sí, estaba. Es más de seguridad interior, claro. Eso, si las Fuerzas Armadas pueden actuar en seguridad interior o no. Que ese es el debate de... Una comisión que preside a nombre del PROS, Núñez, José Núñez. Sí, José Núñez. Pero entonces, uno imagina que si esto es... Estamos a... Ahora, hoy veía en algún lado que quedan ocho semanas hasta fin de año, en este periodo. Hasta fin de año parlamentario. Fin de año parlamentario, justamente. O sea, que es poco... O sea, que no se ilusionen con que todos estos temas que estamos compartiendo van a llegar al recinto, finalmente. No, y además que también se viene un tema que va a llevar mucho tiempo de debate aquí en la Cámara, como es el presupuesto. Obviamente. Tal vez, como en aquel entonces la Ley de Bases concentró tal vez toda la atención, no solamente de la declaración de los diputados, de nuestro propio análisis, sino también de las comisiones. No nos olvidemos que con el tratamiento de la Ley de Bases tuvimos en dos semanas o en tres semanas siete reuniones de comisión más las sesiones que no duraron un día, sino que fueron más de 24 horas mínimamente. Es decir, de esas ocho semanas diría que hay que descartar una y media, por lo menos una y media, porque va a estar todo... Digo, descartar en el sentido de el tratamiento de otros proyectos o la atención en el foco de la comisión. Igual, la verdad que, si bien obvio que hay diputados que están en muchas comisiones, pero estos son temas más técnicos, entonces no chocan tanto con presupuestos, son totalmente distintos. No todos los diputados se dedican a estos temas, son bastante puntuales los que por cada bloque entienden de estos temas y están metidos. El presupuesto pinchan más, es una comisión mucho más grande, además, por ahí. Podrían trabajar en simultáneo. Recordemos, aparte... Sí, recordemos, aparte, lo que dijeron a priori era que la idea de presupuesto es tratarlo ocho martes. Yo no me pongo a contarlos acá, pero me parece que son todos los martes que quedan hasta noviembre. Y ese tratamiento sería buenísimo, o sea, sería totalmente normal que el presupuesto se extendiera en una prórroga de ordinarias en diciembre, eso es común, siempre y cuando el Senado después se dé este tratamiento en espejo del que están hablando. Incluso una vez por semana, digamos, por lo que se viene tratando en otros años, es medio poco, porque hemos visto, bueno, sigue y cuando la discusión está caliente, Heller decía, bueno, mañana otra vez nos encontramos a las 11 y seguimos y los temas siguen, no es a la semana que viene, por eso... Ah, creo que... Puedes decir que no sé si se van a aguantar esperar hasta el otro martes. Hasta el otro martes. No, hay temas que hay que... Sí, darle la continuidad que merecen. Y quién no va a estar, quién no va a estar en ese tratamiento, bueno, el invitado principal que es el ministro de Economía. Ese seguramente no va a estar. A quien hoy Javier Milei elogió y mucho en Wall Street y dijo que va a quedar en la historia posiblemente como el mejor ministro de Economía de la historia. Enchequeable. Es una frase un poco para darle el volumen a este plan económico que está llevando a cabo Milei y que posiblemente tenga un punto muy importante si es que llega al objetivo del déficit fiscal cero que tanto está mencionando en cada uno de los discursos que hace el presidente. Un ministro que estaba a la derecha del presidente de la nación cuando tocó la campanita en Wall Street. A la izquierda estaba Patricia Bullrich, nada menos. Dos ministros. O sea, cuánta... cuánto vigor político en esa situación. Realmente, bueno, pero realmente estaba... ¿Qué hace Patricia Bullrich en Wall Street? No, me parece que porque fue acompañando a, más que nada, el acto a lo central que es mañana Javier Milei en la ONU. La ONU, sí, sí. Ahora se suma a la corta lista de presidentes argentinos que han inaugurado la jornada en Wall Street tocando la campana junto a Carlos Menem y a Néstor Kirchner. Es verdad. Muy bufórico esto. Es verdad. Está bufórico. Sí, les gusta. Hay unas fotos. Está muy bien. Pero bueno, a propósito de esos ministros que acompañaban al presidente de la nación, había una ministra que no estaba en particular. ¿Empieza con D? Claro, el nombre, sí. Etiana Mondino, la canciller, no estaba, no viajó en el avión. Está allá, en realidad. Sí, está allá porque se une a las actividades de, sí, va a estar con la comitiva. No sé, hoy por ahí tenía algo en paralelo, pero sí, va a estar acompañando al presidente. Está participando, obviamente, y ella fue, le tocó anunciar ayer que, bueno, Argentina se baja del programa 2045. 2045. Sí, ya habíamos rechazado la agenda 2030. 2030, ya estamos llegando a 2030, ya rechacemos 2045. 2045. Bueno, sí, mañana parte de la agenda de esto de 2030 es, por ejemplo, el cambio climático y los temas de género. Dos temas que Javier Milet seguramente mañana no hace mención o se hace mención o lo hace en negativo, por lo tanto, no está dentro de esa agenda. Dos temas fundamentales de mañana. Sí, seguramente mañana vamos a hablar de lo que va a decir. no sé a qué hora es, dependerá de a qué hora es, porque es el horario, son dos horas menos que acá, me parece, pero no sé a qué hora tocará exponer al presidente de la nación. Seguramente va a ser tema de la agenda del día, aunque ya anticipan muchos que va a ser muy parecido al discurso que dio en Davos, así que fue bastante notorio su rechazo. ya entonces había esbozado un rechazo a la agenda 2030. Sí, generalmente en Naciones Unidas se hacen temas ligados a la soberanía, siempre está el reclamo de Malvinas, veremos si lo hace, yo creo que sí, eso no es tan económico, pero va a ir a llevar su planteo. Claro, nosotros nos va a parecer parecido, porque ya lo escuchamos, lo venimos siguiendo, pero bueno, en esa instancia es la primera vez que va, así que es para mostrarse la vidriera internacional, ¿no? Sí, que tanto le gusta a él y bueno, claramente no, no es algo que le parezca solamente, sino que realmente hoy se estaba, ya vi fotos con Elon Musk. Ya, tercera vez. Estaba, sí, ese es un contacto permanente que tiene Estados Unidos, que no es un contacto menor, lo que iba a evitar, Eva, era reunirse o cruzarse con Donald Trump, bien que hace, porque las elecciones son en noviembre, creo que el 6, 5, 5 o 6 de noviembre. Primer martes de noviembre. Así es, entonces, bueno, con final abierto, como dicen muchos, entonces... Prudente, prudente. Javier Milley, en ese sentido, los estadounidenses también tienen ese culto, ¿no?, de no chocarse, ellos hacia nosotros también, cuando están en campaña tratan de no meterse, porque Javier Milley, por supuesto que tiene el alineamiento con, nos vamos, el alineamiento que tiene con Trump, pero y si no es Trump, tiene que seguir trabajando con Harris, si es que sí, así que por eso. Así será, así que bueno, y nosotros vamos a seguir trabajando, pero mañana, acá mañana, así que gracias Gonzalo. José, mañana nos reencontramos de nuevo. Daniela, nos vemos el jueves con vos, así con ustedes, nos volvemos a ver mañana a las 15, ahora los dejamos en compañía de los compañeros de Pasos Perdidos, que están de cumpleaños, entre paréntesis, la compañera Melisa Jofré, les mandamos un saludo, feliz cumpleaños, y bueno, nosotros nos volvemos entonces a ver mañana a las 15, será hasta entonces. ¡Gracias! ¡Gracias!